¡En cuarto grado! Me ganaron una cajita de petardos. Una colección. ¡Muy amigo! Bueno, una amiga mía en cuarto grado y pensé no sé qué. Y dijo, ahora hay que chuparles de los montos y me chupó y todo el colegio se cortó. No, 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 no. Buenas, buenas. Yo dije, vamos a ir, lo quiero aprender. Pero yo tenía miedo, entonces, ¿qué hice? No, 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 no. Fui a mi casa. Y me quedé a tomar lavatones, la llené de agua, un centamón, cosejeando y poniendo la pina. Decí a empezar a hacer... ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Y mira, no! ¿Qué pasó en mi suerte? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me da re piromanía, caramba! Me falta con el tono agua nada más. Y hizo ruido, el tipo, con el tono de tono. Pero tipo, ¡apá! ¿Y su vez que él, tipo, aplató y saltaba en los caños? No, yo, que aquí era, desde el plazo, compraba con mi portero, y nos tiraba al patio, y me tiraba al patio, y me tiraba al patio, y me tiraba al patio. Y hay una casita, también. Hay una casita. Siempre que es de la ropa, y yo lo agarraba, le compraba de agua, por ejemplo, y le mojaba a todas. Como están todas chicas que resuelven, y aquí era el cojo de la ropa, tipo, veinte metros, la que está bueno. Yo, después de una chica, tenía un parro de salchicha, una parro de salchicha. Y, con mi serpida, le quitábamos las uñas, al perro, tipo, el perro lo agarraba, le ponía las manos así, no tenías el perro. Nos llevábamos colgando, y le quitábamos las uñas, se la limábamos. Sí, no, yo le, le, le hacé la planchita al perro. Este es el perro.